Vamos a hacer un segundo, vamos a hacer un segundito. ¡Ey! ¡Aquí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ey! Ya pasó el primer mes, después de medio abril, no así. Jugamos cuatro juegos. Y en esos cuatro juegos, lo que pasó de esta casa. ¡Ey! 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 4 gis, 1 jorron, 2 remolgadas, 3 vasos pulgadas, la batió 500. El jugador del mes, del medio abril, fue Joel Pizuriel. En 12 turnos, 6 anotadas, 6 gis, entre esos 6 gis, 4 jorrones, 8 carras remolgadas y batía 500. Y ya irte al mes. ¡Chulli! Hey, perra se lo viene. ¡Chulli! Si guapo leo, no llueve. ¡Hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Torby! ¡Buenos homens! Por ahí nos estábamos. Y el hijo de Joefi salió también. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Joyefi! 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 ¡Foto! 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 ¿Quieres tenerlo con mis pez? ¡Eh! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Cuatro huevos! ¡Cuatro huevos! ¡Cuatro huevos! ¡Cuernando, cero ganado, uno perdido! ¡Ay! ¡Ay! ¡Siete ponches! ¡Está bien! ¡El jugador del mes! ¡El piste de mes fue Rafa López! ¡Uno ganado! ¡Uno perdido! ¡Nueve ponches! ¡Un juego salvado! ¡El jugador del mes fue Rafa López! ¡Ya! ¡Uno ganado! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡La foto! ¡La foto! ¿Dónde está? ¡No, no! ¡No me tiré foto ahí a nadie! ¡Eh! ¡Rafa! ¡Díganle a la cámara! ¡Eeeeh! 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 ¡Vamos allá! ¡Eeeeh! 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 ¡Soy yo, soy yo!